¿Has trabajado alguna vez sin contrato o te has dado de alta por cuatro horas y trabajas ocho? Chaval, chavala, tienes un trabajo de mierda. Te invitamos a las once a reciclarlo en nuestro punto limpio de condiciones laborales. Nos han enseñado toda la vida que esto de los contenedores era para reciclar, para mantener el medio ambiente y de repente nos damos cuenta que en realidad donde más basura hay es en el trabajo. Vengo por el tema de los horarios tóxicos que tenemos los jóvenes, días en los que te levantas y ya no sabes si es para comer o para cenar. Como sigas así, mejor recoge tus cosas. Queremos deshacernos de todos los medicamentos que tomamos debido al abuso laboral y a la precariedad que sufrimos todos los jóvenes. Trabajaba más horas de las que ponía mi contrato. Me dejaban sola en un salón de peluquería a rebosar de gente. No dormía, no comía a causa de mi ansiedad. Agresiones verbales, discriminación e incluso un poquito de bullying. En el puesto de trabajo todo por defender nuestros derechos, los míos y los de mis compañeros. Tenemos trabajo, pero somos pobres. No queremos salarios escombro, sino salarios que nos den para vivir. Esta bola simboliza todos y cada uno de los abusos que sufrimos los jóvenes en el trabajo y que nos hacen ir arrastrando una vida llena de desmotivación e incertidumbre. No va a caber en ningún contenedor. Así que también con este acto queremos reivindicar eso, que el 50% de los chavales que han sufrido abuso no sabían a quién acudir y que seguimos estando ahí. El sindicato está para quien lo necesite para denunciar estos abusos y para tratar de defender la negociación colectiva y los derechos de todos los trabajadores. Así que vente al punto limpio de uso a denunciar los abusos laborales y a tratar de conseguir un mejor empleo, mejores cotizaciones, mejor futuro laboral y mejor vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.